Hola, ¿cómo están? Hoy es 31 de marzo de 2023. Quiero contar un testimonio. Vengo intentando corregir mis hábitos de sueño y me estoy levantando más temprano para poder pasar más tiempo con Jesús a la mañana y no estar tan encimado con las tareas del hogar, el trabajo, las compras, ese tipo de cosas. Es recién el segundo día que lo estoy haciendo y realmente está siendo lindo, está siendo diferente. Hoy me levanté y me puse a leer un capítulo de un libro que estoy escribiendo que se llama Jesús Cronológico que ya estaba listo. Entonces estuve leyendo el texto de la Biblia, los comentarios de Elena y la parte en el deseo de toda la gente donde sale esto. Pero la verdad es que si bien era una gran cantidad de texto y terminé de leerlo, me quedé con sabor a poco y después arranqué el día. Pero estaba molesto. Estaba molesto porque no sentía paz y no sentía que haya pasado un tiempo de calidad con Jesús. Entonces me enojé y me puse a contarle a Jesús cómo me sentía, a serle muy franco. Que necesitaba mejorar mi comunión a la mañana de una manera más profunda. que quería seguir creciendo. Que no me conformaba con lo que hasta ahora le había hecho en mi vida y en mi corazón. Que quiero más. Y a su vez ya empezaban a estar en la mente las tareas que tengo por delante, las compras que hay que hacer para que esté todo listo para el sábado. Vamos a tener invitados mañana y entonces hay que tener una rica comida para poder recibirlos bien, como a nosotros nos gustaría que nos reciban en otro lado. Mi esposa trabajando, entonces yo en casa me tengo que encarar de esas cosas. Y mientras hablara con Jesús, constantemente se me venía esa promesa. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto les será añadido. Constantemente, constantemente. Entonces, tanto insistía Jesús con esa promesa que yo decía, bueno, voy a pasar más tiempo con vos. Pero ¿qué hacemos? Ya leí hoy. Ya está. Y no me dejó tanto lo que leí. Y entonces empezaron a venirme estos pensamientos de ¿y por qué no meditas en algo corto, pero más profundo? Y me acordé que tengo una Biblia promesas que Jesús me hizo comprar hace ya un buen tiempo, que yo la había regalado, me la hizo recomprar, la había donado y me la hizo recomprar. Esto lo he descrito en algunos testimonios anteriores. Pero al fin y al cabo nunca me he tomado tanto el tiempo de meditar en las promesas porque por mi intemperancia naturalmente quiero comer más de lo que a veces necesito. Y espiritualmente me pasa lo mismo. A veces quiero ingerir más de lo que realmente necesito. Y en lugar de masticar lo mismo que hago que con el alimento físico, trago. Y creo que esa mañana, esta mañana mejor dicho, justamente había cometido ese error. me había levantado y había comido una gran comida espiritual pero había tragado. No me había dado el tiempo de saborear nada. Pasó de largo. Y no me llenó eso. Sino todo lo contrario. Entonces fui a esta Biblia de las promesas, abrí en Filipenses y vi que había una promesa en Filipenses 3 del 13 al 14. Y esa promesa en este día en particular, en este momento en particular, me reconfortó mucho el corazón. Y me di cuenta cómo últimamente me está sucediendo que necesito para sentirme pleno meditar el mismo tiempo que antes pero en menos texto. Me venía pasando últimamente que quizás estaba una hora o dos horas meditando y o devoraba completamente un montón de texto o me pasaba que si lo meditaba profundamente nunca llegaba al final de la historia y me frustraba un poco porque ya tenía que empezar el día y no había cubierto toda la historia. Entonces cuando pasó esto con la promesa apenas dos versículos habiendo leído por supuesto el contexto donde están esos dos versículos realmente fue un alimento espiritual que lo mastiqué y lo mastiqué y lo mastiqué y descubrí los sabores y reclamé la promesa investigué en el comentario bíblico adventista reflexioné y charlaba mientras reflexionaba con Jesús buscando ejemplos y analogías de esa promesa y realmente allí me sentí lleno me sentí contento y cuando terminé eso digo ¿por qué no comparto esto con alguien que quizás le esté pasando lo mismo? ¿por qué no lo grabo y lo subo a YouTube? pero venían mis pensamientos nuevamente lo hago más tarde porque tengo que pedir pastas para mañana y todos los locales de delivery que consigo son locales que te las mandan hechas y yo necesito pastas congeladas para poder cocinarlas mañana entonces estaba preocupado y de nuevo venía a mi mente busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto va a serte añadido yo le decía Jesús no quiero que se haga tarde porque si no no voy a encontrar nada entonces decidí en contra de lo que en mi mente quería decir bueno me voy a ocupar primero de finalizar este culto de grabar esta reflexión de compartirla porque quizás hay alguien allí en ese mar de YouTube que le haga falta y luego me voy a dedicar a pedir las pastas lo grabé reflexioné lo envié con lo cual cumplí el objetivo de que recibo de Jesús para dar y no para almacenar y luego cuando le digo Jesús bueno ahora yo busqué primeramente el reino de Dios y tu justicia necesito conseguir un local de pastas cuando abrí la aplicación de la nada me apareció una promoción descuento de los próximos 15 minutos y de que era el local para el cual tenía un buen descuento en los próximos 15 minutos de las pastas que yo necesitaba pedir de los sorrentinos que yo quería pedir así que cuando vi eso vi justamente las condiciones de la promesa cumplidas vos me buscaste primero ese tiempo me encontraste porque me buscaste todo corazón bueno yo ahora proveo tu necesidad y apareció esa casa de pastas y recién me acaban de traer todas esas cosas cuento este testimonio para la gloria de Dios y cuento este testimonio porque me he puesto a reflexionar en esa cita de consejos para el régimen alimenticio que dice que los mismos criterios o los mismos principios que se aplican para la alimentación física también se aplican para la alimentación espiritual entonces pensaban que justamente meditar una promesa era como comer una comida simple chiquita poca en cantidad y poca en diferentes alimentos pero el hecho de masticarlo y saborearlo y pasar tiempo con esa pequeña comida llega el momento donde la señal de saciedad llega y no nos hace falta comer una comida súper copiosa pero también me lleva a reflexionar que si el espíritu de profecía aconseja que la primera comida del día debe ser la más abundante porque por el ayuno de la noche estamos preparados para recibir una buena cantidad de alimento el almuerzo debe ser menos copioso que el desayuno y la cena si es que la hay debe ser algo muy chiquitito me lleva a pensar justamente en poder meditar tres veces al día donde la primera va a ser grande en cantidad de texto y en tiempo y la segunda y la tercera van a ir siendo pequeñas y la tercera y la tercera